¿Cómo estás, Plutidiana? Sí, lo he dicho bien, lo he dicho bien, o no sé, bien, Farfán, Nicole, muy bien, excelente. Bien, entonces vamos a empezar, Eddy, ¿cómo estás, ñañita Eddy? Con algunos términos básicos, ñañañitos, algunos términos básicos para recordar, porque vamos a hablar en este seminario de genética mendeliana, primera ley, segunda ley, tercera ley, de Mender, ¿cómo estás, ñañita? ¿Cómo estás, ñañito? Vamos a hablar también de la genética post-mendeliana, vamos a hablar de codominancia, vamos a hablar de, vamos a ver un ratito, de dominancia intermedia, y también vamos a hablar de herencia ligada al sexo, que lo tengo por acá, ya está, bien, ok, entonces vamos a hacer un breve repaso, a ver, a ver, ¿dónde estás? Que no te veo, se me escondió, este que estaba acá, ya está, aquí está, bien, entonces empezamos con el repaso, ñañito, cualquier duda, cualquier pregunta, me la haces llegar, ¿ya? Claro, claro que sí, ¿cómo no? ¿Qué tal, ñañita, Lisbeth? Bien, y estamos aquí, ¿bien? Esto va a ser un repaso de los ñañitos, porque más nos vamos a centrar en la parte práctica, ¿ya? Entonces vamos a hacer como para que refresques, porque a veces la memoria, pues, no, un poquito frágil, recuerda que estas preguntas vinieron así de genética, vinieron en San Marquitos también, ¿no? Los que han visto, sí, hubieron preguntas de tercera ley de genética mendeliana, ¿ya? Entonces, vamos a repasar aquí genética, bien, ¿no? Ciencia que estudia los genes, la herencia. El padre de la genética, nuestro amigo, el monje austríaco Gregor Mendel, descubrió los genes, pero recuerda que al principio lo llamó factores, factores de la herencia. Esto no te tienes que olvidar, ñañitos. Acá los tipos de genes según Mendel, ¿ya? ¿Cómo estás, Girmar? Bueno, recuerda que los genes se representan con letras, con letras mayúsculas si es que el gen es dominante, con letras minúsculas si el gen es recesivo. ¿Cómo es el gen recesivo? Es decir, es el gen que lo tenemos, pero si es que está acompañado de un dominante, no se manifiesta. Por ejemplo, de repente yo tengo el gen de los ojos pardos de mi señora madre, ¿no? Lo tengo, pero mis ojos no son pardos, mis ojos son negros, pero yo tengo el gen pardo porque mi mamá tiene los ojos pardos. ¿Y qué pasó conmigo, no? Claro, es decir, los genes recesivos están en la persona, en sus células, pero se encuentran escondidos, ¿ya? Se encuentran escondidos, ¿cómo estás, Karim? Bueno, ahora, siempre los genes van a estar en pares, ¿por qué? ¡Nayol, cómo estás, ñañita! Porque hemos heredado un gen de papá y un gen de mamá, ¿ya? Acá también están en pares, sí, uno de papá y uno de mamá. Un cromosoma paterno y un cromosoma materno, ¿no? Cuando son dos iguales, se les llama homocigotos. Homocigotos, o también se les llama de raza pura, ¿ya? Homocigoto o de raza pura. Y como estos dos son iguales, dominantes, se les dice de raza pura dominante u homocigote dominante, ¿ya? ¿Estos también son iguales? Sí, pero son de raza pura recesiva, porque son dos recesivos iguales, u homocigotes recesivos, cualquiera de los dos. Abajo no son iguales, hay un dominante y un recesivo. Cuando son diferentes, se les llaman genes heterocigotes, o también se les llama genes de raza híbrida, ¿ya? Los híbridos, ajá. Este es un híbrido o heterocigote. Eso no te olvides cuando hablamos principalmente de las leyes de Mendel, ¿ya? Y estos códigos genéticos, que son códigos nada más, se expresan, es decir, salen, se manifiestan en el cuerpo gracias al trabajo del ARN, ¿ya? Y se expresan formando, pues, proteínas. Ok, tipos de genes. Vamos con Mendel. Primera ley de Mendel, recuerda. Mendel decía, siempre que cruces dos individuos de raza pura, uno de raza pura dominante con otro de raza pura recesiva, todos los descendientes van a tener el fenotipo del dominante. ¿Qué cosa es el fenotipo? Ah, recordamos que cuando nos hablan del fenotipo, fenotipo, me hablan de la característica. Si yo te digo a ti, a ver, ñañito, ñañita, dame el fenotipo de tus padres, de tu mamá. Ah, mi mamá su fenotipo. Ah, tiene el cabello negro, el lacio, no ojos achinados, ¿ok? En fin, ¿ok? Perdón, perdón, perdón. Llama, entro por aquí. Un ratito. Están saboteando la clase por ahí. ¿Dónde estoy? Me fui por otro lado. Aquí estoy. Bien, disculpen, ñañitos, disculpen, disculpen. Bueno, entonces, entonces, si tú me das el fenotipo, el fenotipo de tu mamá, me vas a hablar de cómo son sus ojitos, de cómo son su boquita, su naricita, ¿ok? Bien, entonces me vas a dar todas las características de tu mamacita, ¿ya? Ok, bueno, pero Mendel dice, te pide que cuando tú cruzas dos individuos de raza pura, ¿no? Todos los descendientes van a tener el fenotipo del dominante. Todos los descendientes van a tener el fenotipo del dominante. ¿Y cuál es el dominante? Amarillo. Ah, cierto, mira, fenotipo, todas las semillas salieron amarillas porque se cruza un dominante con un recesivo. Acá está, heterocigote, 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 heterocigote. Pero salieron amarillos porque el dominante es el que se manifiesta. Pues ahora, ¿pero acá está el gen recesivo? Sí, pero es recesivo. Si es que es recesivo, permanece oculto, ¿ya? Permanece oculto. Ya, muy bien. Eso es en el fenotipo. ¿Y el genotipo? Ah, el genotipo me dice el tipo de genes. ¿Cómo son sus genes? En este caso, todos sus genes son híbridos, 100% híbridos. Mendel nos dice eso. Siempre que cruces ñañito dos individuos de raza pura, uno dominante y de raza pura recesivo, siempre te va a salir un genotipo de que todos son híbridos, 100% híbridos. Y en el fenotipo te va a salir todos con la característica del fenotipo dominante, todos amarillos, ¿ya? También puedes utilizar el cuadro de Pune, recuerda, ¿ya? También se puede utilizar este cuadrito, ¿sí? Híbrido, 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 híbrido. Amarillo, 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 amarillo y amarillo, ¿ya? Esta es la primera ley de la uniformidad. Vamos rápido con la segunda ley. Estos híbridos que han salido, mira, son amarillos, sí, pero no son de raza pura. Son de raza híbrida, ¿no? Son de raza híbrida, claro que sí, ¿no? Entonces, de repente, yo tengo los ojos negros, pero mi color de ojos negros no son de raza pura, porque mi mamá tiene los ojos pardos. Ah, ya, ya, no soy de raza pura, no soy de raza híbrida, ñañitos. Pero Mendel... Ah, ya, ya, claro que sí, ñañita, ¿ya? En los genotipos son homocigoto o heterocigoto, ¿ya? Pero en homocigoto, ahorita lo vamos a ver, puede ser homocigoto dominante, como esto, ñañita, o también puede ser homocigoto recesivo, ¿ya? ¿Qué cosa es un homocigoto? Cuando los dos genes son iguales, miras, miras, ñañita. Ah, acá también son iguales, sí, pero estos son homocigotos dominantes, y este es homocigoto recesivo, ¿ya? Y el otro es heterocigoto, este, este, no son iguales, o también híbridos, cualquiera de los dos términos, ¿ya? Ok, ñañita, preciosa. Bien, a ver acá, ¿qué me dice Mendel acá? Mendel me hace la vida fácil en los temas de genética, porque ya para evitar hacer todo este cuadro que está aquí, el cuadro de Pune, Mendel me dice, oye, ¿sabes qué? No hagas el cuadro, no hagas nada, porque te va a salir lo siguiente, siempre que tú cruces dos híbridos, siempre que tú cruces dos híbridos, ¿este es híbrido? Sí, o heterocigotes, siempre te va a salir así, tres con la característica fenotípica del dominante, y uno con la característica fenotípica del recesivo. Ah, ¿verdad? Sí, mira, ve, acá está. Dominante, dominante, homocigote, dominante. ¿Cómo sale? Amarillo. Dominante, recesivo, heterocigote. ¿Cómo sale? Ah, dominé el amarillo, pues, mis. Acá, dominante, recesivo, heterocigote o híbrido. También salió amarillo. Recesivo, recesivo, homocigote, recesivo de raza pura. ¿Cómo salió? Ah. Esta es la única forma, ñañitos, en el que se puede manifestar el recesivo. Cuando se encuentra con otro, igual que él, ¿no? Los recesivos solo se pueden expresar, solo se pueden manifestar cuando se encuentra con otro recesivo. Claro, claro, el que representamos con letra mayúscula es el que domina, ¿ya? ¿Y cómo se sabe, profesora? No, tú dirás, ¿y cómo fue esto? No, es que esto ya lo ha hecho Mender. Mender lo ha hecho experimentalmente. Mender agarró la planta de la arveja, muchas otras plantas también, y él hizo cruces, ¿no? Es como si tú estuvieras en tu casa y quieres experimentar las leyes de Mender. Te compras, de repente, pericotitos, ¿no? Esos pericotitos de laboratorio, de raza pura. Claro, muchos años, ocho, diez años, ¿no? Y él cruzaba los ratoncitos, blanquitos, blanquitos, con negritos, negritos, ¿no? Entonces le dio su espacio para su intimidad a los pericotitos, y después de un tiempo tuvieron sus crías, ¿no? Y como son de raza pura, Mender observó, pues, que todos salieron negros, ¿no? Y otra vez lo volvió a cruzar, otra vez negros. Y otra vez salían cinco negros por ahí, dos blanquitos por ahí. Ah, entonces llegó a la conclusión que el color negro es el dominante, ¿ya? Bueno, entonces siempre que cruces dos heterocigotes, me sale tres con la característica del dominante y uno con el recesivo. ¿Y cómo es un subgenotipo? En subgenotipo salen en la proporción de uno, dos, uno. ¿Cómo? Un homocigote dominante, dos híbridos y un homocigote recesivo. Mender te dice, siempre te va a salir así. ¿Cómo? Sí, siempre te va a salir un homocigote dominante, dos híbridos y un homocigote recesivo. Siempre, uno, dos, uno. Ah, entonces ya no hay necesidad de que cruces. Si es que yo encuentro dos híbridos, ya sé, un homocigote dominante, dos híbridos y un homocigote recesivo. Sí, tres con la característica del dominante y uno con la característica del tres a uno, recesivo. ¿No? Lo puedo colocar en proporción o también en porcentaje, ¿no? Uno, dos, uno, veinticinco, cincuenta, veinticinco. ¿No? Es lo mismo. Veinticinco por ciento homocigote dominante, cincuenta heterocigote, veinticinco homocigote recesivo. Y el fenotipo es setenta y cinco por ciento semillas amarillas, el fenotipo, la característica que se ve, o tres, ¿no? Y veinticinco por ciento semillas verdes o una. Esta es la segunda ley, la ley de la segregación, ¿ya? Bien. Ahora sí. Terminamos con Mende, ñañitos. Ya terminamos con Mende. Ahora, ¿a dónde nos vamos? Ahora, nos vamos a la genética post-mendeliana. Después de Mende el qué, ¿verdad? Después de Mende el qué. Bien. En la genética post-mendeliana, como que acá escapa ya las leyes que estaban así, ¿no? Se cumple esto. Siempre hay un dominante, siempre hay un recesivo. Y si es que son híbridos, siempre va a salir la característica del dominante. En la genética post-mendeliana no se cumple esto al cien por ciento. Porque se descubrieron que hay otros tipos de genes, ¿no? Por ejemplo, en los grupos sanguíneos, mira. Acá tiene el gen A, acá tiene el gen B, y acá tiene el gen A y el B. Pero, ¿y acá quién domina? Ninguno. Ninguno domina, los dos dominan. Los dos son dominantes. Ah, de eso no habló Mende, ¿no? Estos son casos especiales. Mende no nos contó, Mende no nos ayudó Mende, y si encontramos dos dominantes, ¿qué pasa, no? Entonces, en la genética mendeliana se da el caso de la codominancia en el que dos genes se pueden manifestar, ¿no? No hay recesivos y aquí los dos genes se manifiestan. Por ejemplo, acá tenemos los ganados vacunos, los padres de raza pura blanca, raza pura negra. Pero, profesora, ¿qué estamos poniendo? Ninguno está en minúscula. No, no, ninguna lo he puesto en minúscula. Porque sus genes de estos ganados en el blanco y en el negro son dominantes. O, de raza pura blanca, de raza pura negra. Este es el gen B, esto es representado por los genes N, ¿ya? N de negro, B de blanco. Pero cuando estos dos se juntan, se enamora, torito de vaquita, ¿no? Cuando estos dos se juntan, el blanco y el negro, tenemos ya ganaditos, becerritos, híbridos. Mira, ve, acá son genes diferentes. Sí, hay un gen del blanco, hay un gen del negro. Son híbridos, sí. Pero si fuera la ley de Mendel diría, ah, si son híbridos, si son diferentes, se manifiestan. No, acá no. Acá, en este caso de codominancia, cuando hay híbridos, se manifiestan los dos. Se manifiesta el blanco y se manifiesta el negro. Blanco con manchas negras, ¿ya? Este es el caso de la codominancia, en el que hay, pues, o en el que se manifiestan los dos genes. Cuando son híbridos, se manifiesta un color manchado, ni blanco ni negro, los dos. Los dos, ¿ok? Bien, esta es la primera generación. Si se cruzan estos, si se cruzan estos, vamos a suponer que acá crecen y se reproducen. También se pueden obtener, claro, sí, también se pueden obtener becerritos de color blanco o de color negro. Claro, claro, esto es siempre y cuando son de raza pura, ¿ya? Siempre y cuando son de raza pura, ahí yo me voy a dar cuenta, ¿ya? El otro caso, este es el fenotipo, 100% manchados, ¿no? 100% híbridos, genotipo y manchados. El otro caso, después de Mendel, es la dominancia, pero intermedia, ¿no? Acá no dominan los dos, sino dominan a medias. Acá tenemos, por ejemplo, tengo el gen R para el color rojo, flor rojo del Don Diego, ¿ya? Este es causado por un gen dominante, podemos decir así, porque se manifiesta de raza pura. Y acá tengo el gen B para el color blanco, también de la misma especie, Don Diego. Si es que se juntan los dos, tenemos genotipos híbridos, porque se va a juntar el gen R con el gen B. Pero el fenotipo no va a ser manchado, como en la codominancia, sino va a ser un fenotipo intermedio. Ni rojo, ni blanco, rosado, ¿ya? Ah, ¿cuál es su genotipo? Híbridos, todos son híbridos, tiene el R y tiene el B. Pero su fenotipo son 100% flores rosadas, ¿ya? Esta es la planta del Don Diego, el buenas noches, buenas tardes, ¿qué le dice? ¿Ok? Ok, vamos rapidísimo a ver sobre los grupos sanguíneos. ¿Y por qué vamos a ver sobre los grupos sanguíneos? Porque en los grupos sanguíneos, en los grupos sanguíneos se da el caso de codominancia, ¿ya? Gracias a Lance Steiner, un estudioso, descubrió que en los glóbulos rojos tenemos diferentes proteínas, en los glóbulos rojos, ¿ya? Pero tenemos un tipo de proteínas especiales que nos hacen diferentes. Y ahí, según estas proteínas especiales que algunos lo tienen y otros no, se manifiestan dos sistemas. El sistema ABO y el sistema RH. En el sistema ABO tenemos cuatro grupos de sangre. Aquí está. Grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB, grupo sanguíneo O, ¿ya? Cuando yo soy del grupo sanguíneo A, son causados por genes dominantes, ¿ya? El grupo sanguíneo B también. Y el AB, ah, cuando se juntan estos dos, pues, ¿no? Si se juntan estos dos genes, sale AB, porque este es dominante, este es dominante. Y si se juntan ambos, sería el AB. Y el O, el grupo O, es el único recesivo. Ah, este es el único recesivo, sí. Por eso, si se junta un gen del A con un gen del O, ¿qué sale? A, porque el A es el dominante. Si se junta un gen del B con un gen del O, ¿qué sale? B, porque el B es dominante, ¿ya? Bien. Sí, muñeca, AB es codominancia. Es el caso de codominancia, acá, ¿ya? Muy bien, entonces, yo tengo el fenotipo A. Pero, ¿cuál es su genotipo? Ah, uy, puede ser de dos formas. Puede ser que sea un genotipo de raza pura, cuando los dos genes son dominantes, o un genotipo de raza híbrida, cuando esté el gen del A y el gen del O. Sí, dime, Gilmar. Gilmar, creo que estabas levantando la manito, ñañito. ¿No? ¿Se te escapó? Ya, bueno, ok, se le pasa, ¿no? Se le pasa, no te preocupes. Bien, entonces, el grupo sanguíneo A puede ser que yo sea. Sí, no te preocupes, ¿ya? Puede ser que yo digo, o tú, eres del grupo A. Sí, a mí me dijeron en la posta que yo soy del grupo A, pero ¿eres de raza pura o eres de raza híbrida? Ah, eso sí, no lo sé, ¿verdad? No lo sé, solo sé que soy A positiva o A negativa, pero si soy de raza pura o híbrida, eso sí, tengo que hacer un estudio más detallado, ¿no? Entonces, para el grupo A puede ser de raza pura o puede ser de raza híbrida. Esta I mayúscula con el gen dominante A representa, pues, el gen del A. Y esta I minúscula representa el grupo O. Ah, ya, ¿ok? El grupo B, igual, puede ser de raza pura, con los dos genes B, o puede ser de raza híbrida, mira. Ah, ya. El grupo sanguíneo AB solamente puede ser así, porque son codominantes. Y el grupo O solo puede ser de raza pura, recesiva, ¿ya? ¿Cómo se encuentran estos antígenos? ¿Por qué? ¿Por qué soy del grupo A? Porque en mi glóbulo rojo, que es igual que eritrocito, hay una proteína A. Antígeno es una proteína. Ah, mira, así está. El grupo sanguíneo B significa que en mi glóbulo rojo o eritrocito está en su membrana el antígeno B. Y el AB, están los dos, mira, B. Ahí está, ¿no? El A y el B, el A y el B, el A. Ah, ya, ya. En cambio, el O, el O no tiene ningún antígeno, ni el A ni el B. ¿Ya? Pero tiene otras proteínas. Por ejemplo, la hemoglobina siempre va a estar en todos los glóbulos rojos. Estas proteínas que estamos viendo son proteínas especiales, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué sucede con los glóbulos blancos? Porque cuando nosotros vemos anticuerpos, me refiero a los glóbulos blancos. Son proteínas fabricadas por los glóbulos blancos. El glóbulo blanco siempre va a saber el código de tus glóbulos rojos. Y si es que viene por ahí un intruso, el glóbulo blanco va a formar anticuerpos anti-B. Si tú eres del grupo A, va a fabricar anticuerpos anti-B. Si tú eres del B, anti-A. Si tú eres del A, B, no tiene anticuerpos. ¿Por qué qué anticuerpos va a fabricar si tienes los dos, no? Pero si tú eres del O, va a fabricar los dos anticuerpos. El O no puede recibir sangre de nadie. ¿Por qué? Porque si recibe del A, el glóbulo blanco los mata, anti-A. Si recibe del B, también los mata, ¿verdad? A los glóbulos rojos, ¿ok? Pero el glóbulo, perdón, el grupo O sí puede donar a cualquiera. Porque como no tiene nada, entonces como si nada, ¿no? Bien, entonces acá el que sí puede recibir de todos es el grupo AB. Puede recibir del A, puede recibir del B o puede recibir del O. Por eso el AB es el receptor universal, ¿ya? Y el O es el donador universal. Ya está. Y el otro sistema es el sistema RH. Recuerda que solamente estamos haciendo un repasito veloz para entrar al seminario con fuerza. También fue descubierto por Lanz-Tainer en el cual haya otro antígeno, aparte del A, aparte del B. ¿Y qué antígeno fue este? El antígeno D. Pero el antígeno D es causado por un gen dominante. El gen dominante dice que sí está el antígeno D. Y el gen recesivo dice que no hay antígeno D. Se le llama sistema Recius RH porque para sus estudios utilizaron al macaco Recius. Y tenemos estos genotipos. Como el RH positivo significa que sí tiene el antígeno D. Si yo soy Recius positivo significa que sí tengo. Ah, pero hay dos formas de genotipos que puedo tener. Puede ser que yo sea de raza pura dominante, ¿no? O puede ser que yo sea RH positiva, pero no soy de raza pura, sino soy híbrida. En los dos casos puedo tener grupo sanguíneo RH positivo. Pues ahora, y si soy negativa, RH negativa, yo soy O negativa o A negativa. Entonces, tu genotipo para el grupo Recius es único, ¿no? Tus dos genes son recesivos para el antígeno D, ¿ya? Entonces, si te dicen, es RH negativa, ah, eres una homocigota recesiva, ¿ya? Bien, sigamos, ñañitos. Y vamos con la tercera parte, herencia ligada al sexo. Ya hemos visto genética de Mendel, primera ley, segunda ley, hemos obviado tercera ley. Hay una preguntita, tercera ley nada más, o dos creo. ¿Qué más? Genética post-Mendeliana, codominancia, dominancia intermedia, grupos sanguíneos, ya lo hemos hecho. Y terminamos con herencia ligada al sexo. ¿Cómo es esto ligada al sexo? ¿Qué tiene que ver? Es que estos genes que vamos a heredar, lo vamos a heredar de los cromosomas que determinan nuestro sexo. Es decir, son genes que se encuentran en el cromosoma X o en el cromosoma Y. Si soy varón, obviamente, me habla de los genes que se encuentran en el cromosoma X o en el cromosoma Y del par 23. Si soy mujer, en mis cromosomas X, pero del par 23, ¿no? Entonces recuerda que un cromosoma está formado por una cadena de ADN y un pedacito de ADN es un gen. ¿Sí? Bien, entonces, estos genes que se encuentran en los cromosomas sexuales a veces causan anomalías, causan enfermedades. Hay dos enfermedades conocidas causadas por genes que se encuentran aquí en estos cromosomas sexuales. Hay más. También en el Y, la hipertricosis auricular. Vamos a mencionar ellas. Entonces, el daltonismo es cuando la persona no puede distinguir todos los colores, ¿no? Porque un gen recesivo ubicado en su cromosoma X, en la parte de arriba del cromosoma X, porque el X tiene arriba y abajo, ¿no? Bien, en su cromátida superior, ahí hay un gen recesivo que evita la formación de los nervios, bastones, que nos permitan distinguir los colores. Si yo puedo ver el rojo, el verde, el azul, el amarillo, es porque yo tengo mis bastones completos. Son conos nerviosos, ¿no? Ah, ya. Y para que se formen mis bastones, que me permiten distinguir los colores, ha habido la necesidad de que haya un gen dominante. El gen dominante de ayuda y manda el código a que se construyan esos bastones. Pero el gen recesivo, no. Igual la hemofilia. La hemofilia también está usada por un gen recesivo. Cuando en el cromosoma X también, en la parte de arriba, cuando el gen recesivo está en el cromosoma X del par sexual, hace que no se forme el factor 8. ¿Y qué cosa es eso? El factor 8 es una proteína que ayuda a la coagulación de la sangre. ¿Ya? Y cuando yo tengo el gen dominante, H, normal, se fabrican todos los factores, el 4, el 8. Pero cuando no tengo el gen dominante, sino en vez de un gen dominante, hay un recesivo. En el caso de las mujeres, dos recesivos. Porque nosotras tenemos 2X. Nosotras tenemos 2X, ¿no? ¿Sí o no? Acá, mira, mira. Vamos para acá, mira. Nosotras las mujeres tenemos 2X. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, si el gen de la hemofilia está ubicada en las 2 cromosomas X, ahí yo voy a tener daltonismo o hemofilia. Pero si es que solamente está en 1, mira, como acá. Solamente está en 1, profesora. Ah, ya. Nos salvamos, chica. ¿Por qué? Porque el otro cromosoma X puede tener un dominante. No tengo la enfermedad de hemofilia. No tengo la enfermedad del daltonismo, pero me convierto en una portadora. Puedo heredarlo a mis hijos, ¿no? Y si los dos son dominantes, los genes, eso es normal. En cambio, en el caso del varón, solamente tiene un cromosoma X. El cromosoma Y no tiene nada que ver. No son homólogos, pues, ¿no? El Y es diferente. Acá hay otros genes. No tiene nada que ver. Entonces, si es que el cromosoma X, el único que tiene el varón, tiene el gen dominante, normal. Pero si su único cromosoma X tiene en este locus el gen recesivo, ya no hay nadie quien le salve al varón. De inmediato va a presentar la enfermedad del daltonismo o de la hemofilia. Ya, ya, yañitos. Muy bien. Entonces, ahora... Ah, si es que tú quieres saber, si es que eres portadora, se hace, pues, un cariotipo genético. ¿Ya? Se hace un cariotipo genético. Bien. Ok. Entonces, ahora vamos a ir con la práctica. Ahora sí, full ejercicio. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada, doñañita? ¿Sí? Bien. A ver, vamos a ver. Por acá. Ahora vamos a mezclar ejercicios de todo. De Mende y de no Mende. Primera ley, segunda ley, tercera ley, codominancia, dominancia intermedia, herencia ligada al sexo, de todo un poco. ¿Ya? Mezcladito. Al gusto del cliente. Bien. Entonces, empezamos con la práctica. ¿Bien? Ok. Vamos a jugar un poquito con los géneros. ¿Ya? Vamos a tratar aquí. Mende. Ahí está, ¿eh? Monje austríaco. Ahí está agarrando su albergita. O mejor dicho, su arvejita. ¿No? Vamos con la segunda, con la tercera. Ley de Mende. ¿No? Bien. Los grupos sanguíneos. El factor RH. El factor ABO. Y herencia ligada al sexo. Vamos con la primera pregunta. A ver. ¿Qué dice acá? En una pareja, tanto el varón, tanto el varón, como la mujer. Ah, o sea, los dos son RH positivo. Los dos. Los dos son RH positivo. Pero tuvieron un hijo RH negativo. ¿Cuál es la explicación más probable al respecto? ¿Cómo es posible esto? Si los dos son RH positivo y el hijo le salió RH negativo, ¿a qué crees que se deba, ñañitos? A ver, dime, ¿la madre será homocigota? ¿Sólo el padre es heterocigoto? ¿Sólo madre es heterocigota? ¿No es hijo del esposo? Uy, uy, uy. ¿O los progenitores son heterocigotos? A ver, cinco segundos. ¿Cuál es tu respuesta? Ponlo en el chat. Cinco segundos. Wow, ya tengo varias respuestas. A ver, a ver, ¿qué dice? Por acá, la E, la D, la E. Infidelidad de frente. Muy bien, David, Girmar, Karin, Chamile, Siumara. Ahí está la Nayo, también está por ahí, ¿no? Y la mayoría coincide con la alternativa E. No es infiel, no es infiel. Ten cuidado, no te vayas a adelantar, ¿no? Y es el caso tuyo de decidirme el divorcio. No, la genética te explica por qué puedes ser tu hijo, ¿no? Profesora, pero yo soy positivo, ella es positivo y mi hijo es negativo. ¿Cómo es posible todo esto? Para la genética lo es posible. Porque, vamos a ver, vamos a recordar, pues, ¿no? Entonces tú estabas pensando, dices, ¿seré o no seré el papá? ¿No? Vamos con los datitos. Varón, RH positivo. ¿Sí? Sí, sí, sí. La mujer también es RH positivo. Pero recuerda que el factor RH es causado cuando es positivo por un gen dominante. Ah, entonces, puede ser que sea híbrido el varón o puede ser que sea de raza pura, dominante. Igual sucede con la mujer. Puede que sea híbrida o puede que sea de raza pura, dominante. ¿Ya? Pero si son los dos de raza pura, entonces ahí sí nunca van a poder tener un hijo RH negativo. Porque ese junta dominante, dominante, siempre va a ser positivo. Profesora, y si junto este que sea homocigote dominante y la mujer que sea híbrida, tampoco. Porque tiene dos genes dominantes que siempre van a dominar. La única forma es que los padres, tanto papá y mamá, sean híbridos. Híbrido la mujer, híbrido el varón. Ahí es la única forma. Juntamos dominante con dominante, RH positivo. Acá, dominante con recesivo, híbrido. Pero también es RH positivo porque el dominante se manifiesta. Dominante recesivo. ¿Otro híbrido? Sí, dos híbridos, pues, ¿no? Acá te acuerdas de Mindy. Siempre que se crucen dos híbridos, siempre que se crucen dos híbridos, tres te van a salir con la característica fenotípica del dominante. ¿Cierto? Mira, tres han salido RH positivos. Pero solo uno, acá está, te va a salir con el fenotipo del recesivo. Ahí está, mira. Recesivo, recesivo. Pero este es el único RH negativo. Hay una alternativa. Hay esperanzas, ñañito, de que sea hijo tuyo, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que este es el hijo, ¿no? Una mínima probabilidad, uno de cuatro, veinticinco de cien, pero sí se puede, ¿no? La genética lo explica. Uno de cuatro que tengan hijos RH negativos. Entonces, no es la de, ñañito, ¿ah? No es infiel. Sino que los progenitores, el varón y la mujer, son heterocigotes, ¿ya? Vamos con la segunda. Con la segunda. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Con cuál? Bueno, ¿con qué parte, ñañita? Me dices, ah, ya. Ok, claro que sí. A ver, cuando hablamos de heterocigotes, cuando hablamos de heterocigotes es cuando el par de genes, hay uno dominante y uno recesivo. Sí, este es un heterocigote. ¿Por qué? Porque sus genes son diferentes. Ah, este también es un heterocigote. ¿Por qué? Porque sus genes son diferentes. Y de repente tú dirás, mis, ¿pero no había dicho que estos son híbridos? Sí, también. Cuando los genes son diferentes, se les dice heterocigotes o también híbridos, ¿ya? Entonces, para que tengan un hijo RH negativo, ¿cómo han sido sus genes? Heterocigotes, ¿no? Porque son diferentes, así. Mira, porque si fueran iguales, como acá, sería de raza pura. Pero no son de raza pura. Tienen que ser heterocigotes o híbridos, ¿ya? Bien, vamos con el segundo ejercicio. En el cruce de dos plantas, ok, ñañita. En el cruce de dos plantas, el 25% de la descendencia presenta carácter recesivo. Oh, ñañito, mira esto. Mira lo que te está diciendo, ¿ah? El 25% de la descendencia, o sea, la cuarta parte, presenta carácter recesivo. ¿Ya? Es decir, tiene la característica del recesivo, pero solamente el 25%. ¿Cuál es la probabilidad de obtener heterocigotes en dicho cruce? A ver, al ojo, al ojo. Acá hay otro Mendelito. Otro Mendel. ¿Lo viste o no lo viste? A ver, vamos a ver si lo viste. Vamos a ver si lo viste. Chamilé, ya tiene la respuesta, Chamilé. Claro, está simplificado, ¿no? Ya tiene también por ahí, Karim, Karim. Es Mendel, es Mendel. Ya, te ayudo. Segunda ley, segunda ley. Ahí está Nayot, también Nayot. Tengo dos respuestas, ¿ah? Algunos me dicen la E, un medio, y otros me dicen la D, un cuarto. Pero lee bien la pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener heterocigotos en dicho cruce? O sea, en este cruce, donde hay 25%, milagritos, ahí está milagritos, donde hay 25% de recesivos, ¿qué probabilidad hay que haya híbridos? Y la mayoría se fueron con la dedito, con la D de dedito. ¿Será cierto? Y la minoría se fue con la E. Muy bien, vamos a ver cuál es, cuál será, profesora, cuál será. Y me dicen por ahí, no, 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 rectifico la B. La B. ¿Será la B? Vamos a hacerlo. Hagámoslo. Dice, ahí está. Si es que me dicen 25% recesivos de inmediato, yo lo relaciono con la segunda ley de Mendel. Porque Mendel me dice, siempre que cruces dos híbridos, te va a salir la proporción de un homocigote dominante, dos híbridos y un homocigote recesivo. ¿No? ¿Sí o no? Uno, dos, uno. ¿Sí o no? Ya. Muy bien. Entonces me dice, ah, salió 25% recesivos. Entonces, segunda ley de Mendel. Muy bien. Entonces, si es la segunda ley de Mendel, cruzamos dos híbridos. ¿Sí? Sí, cruzamos dos híbridos. A ver, vamos a ver. Algunos lo han sacado al ojo, pero vamos a hacer el cruce. ¿Ya? Vamos a hacer el cruce. A ver, dos híbridos. Ahí está, hembra y macho, un híbrido acá arriba. Recuerda que el híbrido es igual que heterocigote. Esto es híbrido o heterocigote. ¿Por qué? Porque son diferentes, un dominante y un recesivo. Acá también hay otro híbrido. Esta es la segunda ley de Mendel. Siempre cuando cruces dos híbridos, te va a salir la proporción siguiente. ¿Sí o no? Ah, sí. Un homocigote dominante, dos híbridos y un homocigote recesivo. 25% homocigote dominante, 50% híbridos, 25% homocigote recesivo. 25% recesivo. Aquí está el dato que nos han dado. Pero, ¿qué me pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de obtener heterocigotos? A ver, este es heterocigoto, este es heterocigoto. Esta es la probabilidad. ¿Cuánto te sale? A ver, ahora de tu respuesta, ¿sigues con la misma respuesta? Esa es la probabilidad de obtener heterocigotos. Ajá. Por ahí me pusieron. Ajá. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dices ahora? Ah, ya ves, Nayo. Ahora, ¿cuál es tu respuesta? Ahora, ¿cuál es tu respuesta? Claro. Muy bien, ñañita. Claro, ñañito. Ah, ya la vi. Ya la vi. Sí, la viste. Eso es lo importante, que lo hayas visto, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, es, profesora, es 50%, pero no hay 50%, pero igual a 50% es uno de dos. La mitad de dos es uno. O ya, o si no, por otro lado, ¿no? Dos de los cuatro, dos de los cuatro son heterocigotes. Pero no hay dos de cuatro. Lo simplifico. La mitad de dos, uno. La mitad de cuatro, dos, ¿no? La alternativa correcta. Entonces, ok. Ah, ¿por qué 50%, profesora? ¿Por qué 50%? Porque recuerda, aquí, no, no te preocupes, ñañita, estamos aquí para aprender, ¿ya? ¿Por qué 50%? Mira, todo, todo esto son los descendientes, ¿sí o no? Ya, estos son los padres, estos son los padres. Todos estos de aquí son los descendientes. Todos, todos estos, muñeca, representan el 100%, ¿sí o no? Ah, sí, todos son el 100% de los descendientes, ¿sí? Pero me dicen, ¿cuántos son heterocigotes? Ah, son la mitad, pues, porque todos son cuatro, la mitad son dos. Ya, y la mitad de 100 es 50%, ¿ya? Puede ser 50% son heterocigotes o híbridos, o dos de cuatro, o uno de dos, ¿ya? Claro, dos de cuatro, y también al dos de cuatro lo puedes simplificar, la mitad de dos, uno, la mitad de cuatro, dos. Y quedaría la alternativa E. Ah, muy bien, claro, eso es lo importante, que me aprendas, ñañita. Muy bien, queda la alternativa E, ¿ya? Entonces, estamos con la primera y la segunda ley de Mendel, ¿ok? Hemos utilizado hasta ahora, hasta ahora a los híbridos, ¿ya? Bien. A ver, un ratito. Sigamos, a ver, siguiente ejercicio. Oh, ahora que tenemos por acá. Ahora no nos piden probabilidades, nos piden ahora con números, ñañitos. No me dicen porcentaje ni nada, sino me dicen que en una camada de 12 crías. Ahí me dicen 12 crías, han salido 12 crías, ¿ya? Se sabe que en la relación fenotípica, el fenotipo dominante es dos veces más que el recesivo, ¿no? Entonces, el fenotipo de dominante es el doble que el del recesivo. Pero, tranquilo, ahí no te me desesperes y comienzas X, dos N, más N, más X, dos X, ¿no? Tranquilo, vamos a terminar de leer. Además, el genotipo recesivo, mira qué bonito, mira, ñañito, qué bonito esta parte. ¿A qué te hace recordar eso? Grítalo, grítalo. Dice, además, el genotipo recesivo es la cuarta parte del total. ¿Cómo estás, Misael? ¿A qué te recuerda eso? ¿A qué te recuerda? Cuando te dicen que el genotipo recesivo es la cuarta parte, nada más, del total. El 25% del total. Y esto me hace recordar... Muy bien, claro que sí, ñañita. Pues ahora, otra vez, otra vez, nos están hablando de la segunda ley de mente, ¿ya? Pero no te me emociones, ¿ah? No te me emociones. ¡Janeli! ¿Cómo estás, Janeli? Claro que sí, ¿no? Muy bien, Nayot. Muy bien, Misael. Ahora, no te me emociones porque mira lo que te piden. Me dicen, ¿cuántas crías de estas 12 que salen serán heterocigotas? ¿No? O, ¿cuántas crías serán híbridas? Porque tú sabes que heterocigote e híbrido. ¿Ya la sacaste? ¿La sacaste? ¡Mamá mía! Ahí está. Muy bien. Acá me dicen seis. Acá me dicen seis. No sé a ti cuánto te salió, ¿no? ¿Cuánto te salió a ti? A ver, ¿cuánto te salió? ¿Cuántas crías serán heterocigotes? Seis también. ¡Sí! ¡Guau! Karim. ¡Janeli! ¡Nayot! Karim, Janeli, milagros. Ahí está, ¿no? Bien. Ok. Entonces, vamos a desarrollarlo. Vamos a hacerlo con datitos. No te preocupes si de repente no te salió. No sé cómo empezar. ¿Cómo lo hago? A ver. Vamos a hacerlo de repente como tú lo pensaste. Dicen. A ver, a ver, a ver. Me dicen que el genotipo recesivo, el genotipo recesivo es la cuarta parte, ¿no? Del total. Esto, obviamente, me hace recordar a la segunda ley. Y la segunda ley me dice que hay cruce de dos híbridos, ¿no? Que es un híbrido es igual que heterocigote. Un híbrido es igual que heterocigote, dominante y recesivo, ¿ya? Ah, ya, ya. Entonces, simplemente coloco aquí mi cuadrito, mi híbrido por acá, mi híbrido por acá, ¿no? Hago el cruce y tú ya sabes lo que va a salir, ¿no? Bueno, acá me dan este dato. Me dice que el fenotipo dominante es dos veces más que el fenotipo recesivo, ¿no? Si el recesivo es X, el dominante es dos X, ¿cierto? El total es doce. Doce, ¿sí o no? Entonces, el recesivo saldrán cuatro. Pero no me están pidiendo el recesivo cuatro. Si no me están pidiendo, ¿cuántos son híbridos, no? Bien. Entonces, si doce es al cien por ciento, ¿cuántos son híbridos, ñañitos? ¿Cuántos son híbridos al cincuenta por ciento, sí o no? Ah, sí, doce es el cien por ciento, doce. ¿Por qué doce? ¿De dónde sacó el doce? Porque me dicen que son doce crías. Ah, cierto, ¿no? Doce son el cien por ciento. Pero me piden los híbridos. Dice, ¿cuántas crías serán heterocigotes o cuántas crías serán híbridos? Ah, el cincuenta por ciento, profesora. Pero sé cuál es el cincuenta por ciento, le pongo X, ¿verdad? Y entonces, aquí está la respuesta, claro que sí, es seis, ¿no? Porque es el cincuenta por ciento, la mitad de doce es seis, ¿ya? Muy bien, ñañitos. Algunos se confunden y se quedan acá. Que el dominante es el doble y que el recesivo y se emocionan, le salió X, cuatro y ¡pum! Marcan el cuatro, ¿no? Entonces, pero tú, tú lo has hecho muy bien, ñañita, muy bien. ¡Guau! Ahora que tengo acá. ¡Ay, ay, ay! Esto ya es sobre grupos sanguíneos. Un hombre requiere urgentemente una transfusión sanguínea debido a muerte. Pero el hombre pertenece al grupo sanguíneo O y es RH positivo, ¿ya? O positivo, ¿sí? Bien, teóricamente, porque no sé si es que es positivo de raza pura, si es que es positivo de raza híbrida, ¿no? Sin tomar otras variables, podría recibir sangre de un individuo con qué grupo sanguíneo. Si te dicen, ñañito, tú decides, tú decides, claro que sí, tú decides, ¿no? Tu paciente, tu familiar es del grupo sanguíneo, a ver, ahí está, un ratito, una capturita por ahí. Tu familiar es del grupo O positivo, pero necesita grupo sanguíneo y tengo todo, todo este equipo. Ok, muñeca, tengo todo este equipo, ¿no? Tengo esta sangre, la A, esta sangre B, esta sangre C, esta sangre D, esta sangre E. Si fuera tu familiar, ¿tú cuál de las sangres escogerías para no causarle una convulsión? ¿No? Si no, imagínate, si le colocas una mala sangre, una sangre que no sea compatible, obviamente va a poder convulsionar. A ver, a ver, ¿qué dice la gente brillante? Milagritos ya tiene la respuesta, Nayot también tiene la respuesta, Shaneli también tiene la respuesta. Sí, y la respuesta es obvia, ¿no? ¿Sí o no? Sí, o sea, pero ahí está, güey. Ahí está. Si es que y eso, y RH positivo, bueno, necesita grupo sangre del grupo O, ¿no? Y RH positivo, que puede ser híbrido o también puede ser de raza pura. Pero acá, ¿qué me dice? Solamente me fijo en que si es RH positivo. Bueno, acá B, no, imposible, no puede ser del B. Del A, tampoco. El único grupo sanguíneo que puede recibir es del O. Porque el O, ¿no? Puede recibir sangre solamente de su mismo grupo. ¿Ya? Ah, tiene que ser del O. El O puede donar a cualquiera, pero no puede recibir de cualquiera. El O solo puede recibir de otro O. ¿Ya? Si le pones B, si le pones A, colapso, combustión. Claro, ¿no? De frente el O y RH positivo. ¿Ok? Bien, ahí está. Por si acaso, sigue trabajando tu cerebro. Y recordamos que el genotipo O... Ahí, ahí. A ver, se me fue. Que el genotipo O es causado... Uy, se me va. A ver, un ratito. Para acá, ya. Es causado por un genotipo de homocigote recesivo. Y no puede recibir de cualquiera, ¿no? Por ello se considera como el donador universal. Pero no el receptor universal, ¿no? Solamente puede recibir sangre de su mismo grupo sanguíneo. ¿Ya? Bien, vamos con otro. Vamos con otro. Oye, oye, oye. ¿Qué dice acá? Acá me dice un hombre albino. ¿Cómo es un albino? ¿Te acuerdas cómo es un albino? Ah, un albino. Claro. Un albino es una persona que, claro, es que es extremadamente blanca. Muy blancos, ¿no? Porque le falta una proteína que se llama la melanina, que nos da ese colorcito, pues, bronceadito, ¿no? ¿Y por qué, ah? ¿Por qué nació así tan blanco? Pero no hablo de cualquier persona blanca, ah. Claro. Ah, muy bien, Yaneli. Mira, tienes ahí un conocido. Porque hay personas que son claras, pero no son albinas. Yo noto cuando todo él es muy pálido, ¿no? Es decir, sus pestañas, sus cejas, todo su cabello, sus ojos, inclusive sus cejitas inferiores, todo. Exacto, ¿no? Bueno, el albinismo es causado por un gen recesivo. Un gen recesivo causa esta enfermedad. Un hombre albino se casa con una mujer normal. El hombre es albino. La mujer es normal. Pero la mujer es normal. Pero su papá también era albino. Uy, uy, uy. Mira, la mujer salió normal. Pero su papá es albino. ¿Cuál es la probabilidad de que esta pareja tenga un hijo, tenga un hijo, con el fenotipo del abuelo materno? Es decir, ¿cómo es el abuelo materno? Ah, el abuelo materno es el papá de la chica. Y me dicen que el papá de la chica era albino. Bueno, vamos a hacerlo ordenadito. Vamos a hacerlo ordenadito. Ahí está. ¿Ya tiene la respuesta? Oh, muy bien. Claro. Si el hombre es albino, varón albino, así van a ser sus genes. ¿Por qué? Porque el albinismo es causado, ya tengo la respuesta, 50%, 2, me dice. Muy bien, muy bien. El varón albino es homocidote recesivo porque el albinismo es causado por un gen recesivo. Por un gen recesivo. Bien. Me dice, la mujer es normal. ¿Ya? Es normal. Si fuera normal, normal, y en su árbol genealógico su papá y su mamá también fueran normales, entonces sería de raza pura dominante. Proposora, ¿por qué le puso híbrida o heterocigota? Ah, porque me dicen que su papá de ella también es albino. Y si su papá ha sido albino, le ha heredado uno de estos genes. Ah, por eso la mujer es normal, pero es porta, es portadora, claro. Claro. Mira, si es que sería así, como tú dices, muñeca. Sorry, ¿por qué no es así? ¿Cómo así? Así. Esto es, a ver, acá. ¿No? ¿Por qué no es así los dos dominantes? Porque si fueran los dos dominantes, ¿no? ¿Dónde estaría el gen de su papá? ¿Dónde estaría el gen de su papá? Su papá es albino. Claro, sería así si es que ambos padres serían normales. Pero acá el problema me dices, ten cuidado, ¿ah? Su papá es albino. Ah, entonces, claro, su papá le ha heredado este gen. Pero, como es normal, es híbrida, ¿ya? Es híbrida. Muy bien, a ver, sigamos, ñañitos. Ya está, ya tenemos el papá. Ahí están los datitos. Ahí está por acá. Esta mujer ha provenido de un matrimonio. Ahí está. Ahí está su mamá. Ahí está su papá. Probablemente esta mujer ha venido así, ¿no? Muy bien, ahí está el por qué. El papá es albino. Su mamá era supuestamente normal, ¿ya? Entonces, acá, este es el genotipo con el que salió la mujer. Ya siempre, mira, ven. En todos va a heredar el gen recesivo, ¿ve? 100%, 100% es híbrido. Ella es híbrida, ¿ya? Pero no me preguntan esto. Me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que esta pareja tenga un hijo con el fenotipo del abuelo materno? Ponemos al varón y a la mujer. Mujer híbrida. Mujer, acá está. Híbrida o heterocigota. Varón. Ahí está. Homocigoto o recesivo. ¿Sí? Este es el varón. ¿Por qué? Porque el varón es enfermo. Porque el varón es albino. Bueno, ya, ahí tú ya sabes lo que pasa. Muy bien, Chaneli. ¿No? Acá, ¿qué pasa, profesora? El cruce. Híbrido por acá. Homocigote recesivo por acá. Otro híbrido por acá. Y otro homocigote recesivo por acá. ¿No? Y me dice, pues, ¿cuál es la probabilidad de que esta pareja tenga un hijo con el fenotipo del abuelo materno? Dos. Estos de acá. ¿No? Ahí están las alternativas. Y hay dos posibilidades de que tengan un hijo con el genotipo del abuelo. El abuelo tiene este genotipo del albino homocigote recesivo. Dos de cuatro. Pero no hay dos de cuatro. O cincuenta por cien. O cincuenta por ciento. Pero no hay cincuenta por ciento, Nido. Eso ya lo hemos visto. Es uno de dos. ¿Ya? Uno de dos. Muy bien. C de corazón. Muy bien, Xiomara. Muy bien, Gilmar. Muy bien, Nayot. Muy bien, Yaneni. Muy bien, Katia. Muy bien, todos los que están ahí rompiéndose. Ya. Con mucho gusto, Ñañito. Un híbrido. Un híbrido. Es cuando hay dos genes que son diferentes. Por ejemplo, mira, 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 mira. Esta mujer es híbrida. ¿Por qué? Porque tiene un gen dominante y tiene un gen recesivo. Un híbrido es cuando tienen genes diferentes. Pero, profesora, ¿eso usted no dijo que era heterocigote? Es también. Cuando tienen genes diferentes, se les dice híbrido o heterocigote. ¿Ya? Repito. Cuando tienen genes diferentes, se les llama híbridos o heterocigotes. En cambio, estos de acá no son híbridos porque sus genes son iguales. Mira, ¿ve? Dominante, dominante. Estos tampoco, ¿no? Ellos se llaman homocigotes o de raza pura. En cambio, estos de acá, los cuatro son híbridos porque sus genes son diferentes. Un dominante y un recesivo. ¿Ya, muñeco? Muy bien. Ahora sí, vamos con el siguiente. Este es el padre albino. Vamos con otro. Uy, uy, uy. Acá tenemos que recordar otra cosita que no lo recordamos en el repasito. Espero que lo recuerdes. ¿Ya? Ok, ñañito precioso. Dice, del cruce de dos individuos híbridos para el grupo sanguíneo A y el factor RH. ¡Wow! Chicos, me está hablando del sistema ABO y me está hablando del factor Recius. Me dice que esta pareja es híbrido para el grupo sanguíneo A, pero también me dice que es híbrido para el factor RH. ¡Oh! Voy a trabajar dos características a la vez. ¡Oh! ¿Cómo voy a hacer? Pero son características diferentes, porque uno es el sistema ABO y otro es el sistema Recius, ¿no? Determine la proporción de hijos del grupo sanguíneo A, cuántos van a salir con el grupo sanguíneo A y cuántos van a salir con el grupo RH negativo. Bueno, cuando se trabaja con dos características a la vez, como por ejemplo, me piden, se ha cruzado una planta con tallo alto y flores rojas dominantes, con una planta de tallo corto y flores rojas, dije, ¿no? Flores blancas recesivas, entonces estoy hablando de dos características a la vez, el tamaño del tallo y el color de la flor. En el otro también, el tamaño del tallo y el color de la flor. El caso anterior no hablaba de dos características, me hablaba solamente de una, que si es albino o no es albino. Solamente me está hablando del color de la piel, ¿verdad? En el anterior tampoco, pero acá, cuando me hablan de dos características a la vez, ñañitos, estamos ahora con la tercera ley de Mende, ¿ya? Cuando me hablan de dos características, me hablan de la tercera ley de Mende. ¿Por qué? Me dice, a ver, repetimos con los datos, a ver, despacito para que lo veas, ¿ya? ¿Ya? Recuerda que híbrido es cuando son dos genes diferentes, ¿ya? O heterocigotes. Del cruce de dos individuos híbridos. Obviamente, si se cruzan dos individuos, es un varón y una mujer. Obvio, ¿no? Dos individuos híbridos. Acá está. Pero híbrido para el grupo sanguíneo A. Acá está, mírame. Para el grupo sanguíneo A, el varón es híbrido. Híbrido quiere decir que tiene el gen del A y también tiene el gen del O. Ese es híbrido. Tiene el gen dominante del A y tiene el gen recesivo del O, y minúscula, y mayúscula A. Pero también es híbrido para el factor RH. El varón también es híbrido para el factor RH. Ah, híbrido. Entonces, no son los dos dominantes, sino tiene un dominante y tiene un recesivo. Te dice que así es el varón. Pero también te dice que así es la mujer. Porque los dos son híbridos para los dos. Entonces, la mujer también es igual. También. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué voy a hacer, profesora? ¿Qué hago ahora con esta información? Bueno, determine la proporción de hijos del grupo sanguíneo A. Que salgan del grupo sanguíneo A y que sean RH negativos. O sea, ¿cuántos me saldrán RH negativos y cuántos me saldrán del grupo sanguíneo A? Entonces, pensando, pensando, acá yo tengo que cruzar estos genes de acá. Lo tengo que cruzar con estos genes de acá. ¿Ya? Bien. Cuando tenemos estos casos, niñitos. Por ejemplo, acá hay un híbrido para el grupo sanguíneo. Mejor lo escribo por acá. A ver, así. Ya está. Mira. Híbrido para el grupo sanguíneo A. Acá hay un híbrido. ¿Ya? Bien. Al otro lado. Híbrido para el grupo sanguíneo RH positivo. ¿Sí? ¿Cuántos híbridos hay? Dos híbridos. Esta es la tercera ley de Mendel o dihibridismo. Así, mira. Dihibridismo. Aquí está. Ah, dihibridismo. Acá también hay otro híbrido. ¿Sí? En la tercera ley de Mendel o dihibridismo, Mendel me dice así de fácil. ¿Sabes qué? Cuando tú cruces, cuando tú cruces dos híbridos, perdón, dos dihibridos, siempre, siempre te van a salir nueve con las dos características del dominante. Es decir, es decir, que nueve, nueve, me van a salir con el grupo sanguíneo A y RH positivos. Nueve me van a salir con el grupo sanguíneo A y RH positivos. ¿Ya? Siempre que cruces dos híbridos. Tres, Mendel me dice, tres, ¿sabes cómo te van a salir? Tres te van a salir con la característica del dominante, pero la otra característica del recesivo. ¿Cómo? O sea, aquí, vamos a ponerlo al costadito para no olvidarnos, ¿ya? Nueve me van a salir con el grupo sanguíneo A y RH, ¿RH qué? RH positivo. ¿Ya? Los otros tres me van a salir con el grupo sanguíneo A, pero RH negativo, ¿sí? Esto es una ley de Mendel, siempre que crucemos dos híbridos, ¿sí? ¿Qué más me dice? ¿Y sabes qué más? Tres, 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 tres más, te van a salir con el grupo sanguíneo O, ah, ahora viene el recesivo. Con el grupo sanguíneo O y RH positivo, ¿ya? Y solamente uno, solamente uno, te dice Mendel, siempre que cruces dos híbridos, solamente uno, uno, te va a salir con las dos características del recesivo. Es decir, con el grupo sanguíneo O y RH negativo, negativo, ¿sí? Entonces Mendel te dice, siempre, siempre que tú cruces, que tú cruces dos híbridos, te va a salir dieciséis probabilidades, porque ya no son una característica, sino son dos características a la vez. Siempre que cruces dos híbridos, este es dihíbrido, porque hay un híbrido, dos híbridos, este también es un dihíbrido, porque hay dos híbridos, dos características, siempre te va a salir nueve con el fenotipo de los dos dominantes. Entonces, ARH positivo, tres, con una característica del dominante y el otro del recesivo. ¿Cuál es el recesivo? El negativo. A, grupo A, RH negativo. Tres, con la primera característica del recesivo, o sea, el recesivo, ¿cuál sería? El grupo O. Y la otra característica del dominante, RH positivo. Y solamente uno con ambas características del recesivo, o RH negativo. ¿Pero qué te dice acá? Acá me dice, ¿cuántos, qué dice acá? Determinen la proporción de hijos que salgan con el grupo sanguíneo A y RH negativos. ¿No? Grupo sanguíneo A y RH negativos. ¿Ya la viste? ¿Cuál sería, ñañito? ¿Cuál sería del grupo sanguíneo A? Y, muy bien, ay, oh, muy bien, claro que sí, milagritos. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien, claro, claro. Sí, 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 fenotípicamente, pero siempre que sean dos dihíbridos, ¿sá? Este es dihíbrido, este es dihíbrido. Porque si es que este es un dihíbrido y el otro no lo es, no se cumple. Mendel dice, solamente se cumple esto cuando se cruzan dos dihíbridos, dihíbridos, como el que hemos visto acá. A ver, vamos a continuar. Está, bien, esto no lo repasamos mucho, puesto que sí, ya. Vamos a representarlo de otra manera, mira. Por ejemplo, acá, el tallo alto, híbrido, y el tallo corto es, este, es recesivo. Estos son los genes para representar un tallo alto, ¿ya? Este es tallo alto, pero híbrido. Pero también usamos la característica de color de flor, color de flor. Acá vamos a ver el color de flor púrpura, que es causado por gen dominante, ¿no? Muy bien, este gen, este par de genes es para el tamaño del tallo. Y este par de genes me habla del color de una flor, pero si te das cuenta, los genes son híbridos, ¿no? Entonces me está hablando de dos características, tamaño del tallo, color de la flor. Estos par de genes que tienen dos híbridos, se le dice dihíbrido, ¿ya? Si no, que acá no se nota, ¿sabes por qué? Porque aquí en el grupo sanguíneo, ¿no? Lo representan con la I mayúscula y el A encima. ¿Por qué le ponen I mayúscula, profesora, y A encima? Porque recuerda que en los grupos sanguíneos la I mayúscula representa el dominante. Pero como hay dos dominantes, en el grupo sanguíneo hay el dominante A y hay el dominante B, ¿no? Por eso le ponen la I mayúscula, pero el A, ¿no? Con la I minúscula que es el recesivo, ¿ya? Pero este es un dihíbrido. Cuando para dos características son híbridos los genotipos, ¿no? Se cruza con otro dihíbrido, con otro dihíbrido. A ver, ¿cómo sería el otro dihíbrido? Igualito, ¿no? Acá sería otro híbrido. Aquí otro para el color de la flor púrpura, pero es híbrido, ¿no? Este es un dihíbrido, este también es un dihíbrido. Cruce de dos dihíbridos, ¿no? Entonces Mendel te dice, siempre que cruces dos dihíbridos, te van a salir nueve con las dos características del dominante, tres con la primera característica del dominante y la segunda del recesivo, los otros tres te van a salir primero con el recesivo, después con el dominante, y solo uno con las dos características del recesivo, ¿ya? Más adelante vamos a ver otro problemita, creo, por ahí. Esta es tercera ley. Muy bien, Yanely, sí, 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 sale tres de dieciséis, ¿ya? Bien. Entonces, siempre que yo vea cruce de dos dihíbridos, me voy a ir correctamente a la tercera ley de Mendel, ¿ya? La tercera ley de Mendel que me habla del dihibridismo, ¿ya? Del dihibridismo, cruce de dos dihíbridos, ¿no? En el que me da esa proporción fenotípica, ¿no? Nueve, tres, tres, uno. Porque como este cruce es grande, ya no van a salir cuatro probabilidades, como hacíamos antes, sino salen dieciséis probabilidades, ¿no? Dieciséis. Bien, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Tres de dieciséis. Vamos con la número siete. Vamos acá. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener hijos del grupo O en la familia donde la madre es del grupo A? El padre es del grupo O. Y los abuelos maternos son del grupo sanguíneo AB. A ver, podrás ser al ojo. A ver, ¿qué dices? ¿Qué haces? A ver, a ver. Podrás ser al ojo cuando hacemos paso a paso. Pasito, pasito. No, el ojo no, el que no, el ojo no. Bien, entonces lo vamos a hacer pasito a pasito, ¿ya? Ahí está. Empezamos despacito. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener hijos del grupo O? Esa es la pregunta, ¿no? Podré tener hijos del grupo O en una familia donde la madre, ya, esta es la madre, esta es la madre, ya, rosadito, femenino, es del grupo A, ¿sí? La madre es del grupo A, ¿sí? Ahí está, madre, grupo A. El padre, el padre, ahí está el padre, papá, es del grupo O, ¿sí? Es del grupo O. Y los abuelos maternos, ¿cuál es el abuelo materno? El abuelo materno es esto, los abuelos maternos, ¿sí? Los abuelos maternos son del grupo sanguíneo A, B. Oye, ah, acá, el grupo O es más fácil de poder saber, ¿no? Si es que el papá es del grupo O, no me tengo que romper la cabeza. Si es que el papá es del grupo O, yo digo, ah, sus dos genes son recesivos, ya la tengo, ya. El problema es la mamá, porque la mamá, si es que es del grupo A, puede ser de raza pura o puede ser de raza híbrida o heterocigota, que es lo mismo. Pero me da un dato, me dicen, los abuelos maternos, abuelo, acá está el abuelo, es A, B, y la abuelita también, ¿no? Los abuelos, se dice en plural, los dos, el papá y la mamá, es decir, los suegros de aquí, del señor, ¿no? Los dos suegros son del grupo A, B. Te pregunto, si ella es del grupo A, ¿será? ¿Habrá la probabilidad que sea híbrida o será de raza pura? A ver, a ver, dilo, 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 ñañito. ¿La mujer será de raza híbrida o será de raza pura? Mira sus, claro, está verdad, claro, por eso nos dan ese dato. Claro que sí, profesora, pero si yo veo a los papás, a los abuelos, claro, sí, Omarita, muy bien, Nayo, claro que sí. Es imposible que salga híbrido, porque mira, ve, acá no hay ningún gen recesivo de loco, no hay ninguno. Entonces, la única manera para que ella haya salido del grupo A es que se junte este con este. Nada más, nada más, porque si se junta este con el otro, sale A, B. ¿No? Entonces, ya me dieron el ejercicio, ñañitos. Una vez que yo descubro, ahí están los abuelos, claro, ¿no? Ya descubrí, así es, así es la mujer, ¿no? Entonces, ahí se me hace la vida más fácil. Ahí ya, ya, todo se resuelve solito, claro que sí, ¿no? Y hago mi punet, o si quieres, ahí mismo, hago el cruce ahí, punet está acá, mujer arriba, varón al costado, de raza pura, la mujer es de raza pura dominante, el varón es de raza pura recesiva. Esta es primera ley de Mendel, mira, ve, sin querer hemos hecho la primera ley de Mendel, ¿no? Siempre que cruces dos organismos de raza pura, una dominante y una recesiva, Mendel me dice que todos me van a salir híbridos. Todos me van a salir híbridos y todos me van a salir con la cara, muy bien, Janely. Y Mendel me dice que todos me van a salir con la característica del dominante. Todos me van a salir con la cara, pero ¿qué me pide acá? Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que esta pareja tenga hijos del grupo O? Del grupo O. Ah, ya ves cómo te emocionas, ya ves cómo te emocionas. Me dijiste de frente, cien, 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 ya ves. Claro, pues, tranquila, tranquilo, ñañito. Ah, de grupo O. No, cien por ciento me salen híbridos, ¿no? Todos me salen híbridos y todos me salen en la primera generación, F1. Todos me salen del grupo sanguíneo A. Todos los hijos tendrán grupo sanguíneo A. Cien por ciento. No, me piden del O, pues, ñañito, me piden del O. Entonces, del O no hay la posibilidad de que salga ninguno del grupo O. ¿Ya? No te emociones, no te emociones. Muy bien. Ok, vamos con la Ocho. Ocho. Guau. ¿Qué pasa acá? ¿Qué ha sucedido acá? A ver, en la Ocho también es el sistema ABO. ABO, ¿sí? Si los hijos... Claro, cero por ciento. Muy bien. No, 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 no te golpees, ñañito, por favor. Tranquilo, tranquilo. Si los hijos de un matrimonio tienen los... ¿Podrá haber que haya en un matrimonio y tenga un hijo del A, un hijo del B, un hijo del AB y otro hijo del O? ¿Podrá hacer esto? ¿Será posible esto? Para que esto sea posible, ¿qué tendríamos que cruzar? Infidelidad. Varios papás. No. ¿Cómo que varios papás? A ver, la genética dice que sí es posible. A ver. A ver, ¿cuáles serían los progenitores? A ver, ¿cuáles serían los progenitores? Pues, ahora, acá en la alternativa, imposible, imposible. Me dicen la D, serían homocigotes dominantes. Pero si son los dos homocigotes dominantes, no habría la posibilidad de que haya de grupo. ¿Sí o no? Ajá. Si son homocigotes recesivos, entonces no habría posibilidad de que haya de grupo A. ¡Claro que sí! La única probabilidad, muy bien, ñañita, sería que sean los dos híbridos. ¿No? Pero, heterocigotes, uno para el grupo A, y el otro que sea un heterocigote o híbrido del grupo B. Si son los dos heterocigotes, uno del A y uno del B, pueden tener todos los grupos sanguíneos. Ambos progenitores híbridos o heterocigotes. Entonces, hacemos y desarrollamos en la tablita y ponemos aquí. ¿No? Ahí está. Muy bien. Grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B. Hacemos los cruces y ahí tenemos el resultado. Mira. A, B, B, A, y O. Bueno, están los cuatro. Sí se puede, ¿ah? No que varios papás. Sí se puede, ¿no? A, B, A, B, y el grupo O. La alternativa correcta, ahí está en la primera generación, sí podemos tener 25% del grupo A, A, B, B, y O. Todos uno de cuatro, 25%. Los dos tienen que ser heterocigotes. Vamos con la nueve. Si el padre tiene coagulación normal y su esposa es portadura. ¿Portadura de qué? De la hemofilia. ¿Cuál es la proporción de que en la descendencia, uno, esto es herencia ligada al sexo, ¿ya? Esto no es grupos sanguíneos, esto no es que tercera ley, no, 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 no. Acá, ñañitos, vamos a trabajar con los cromosomas sexuales. ¿Y cuáles son los cromosomas sexuales? Mujeres, XX. Varón, XY. ¿Ya? Entonces, si el padre tiene coagulación normal y su esposa, ahí está el padre, el padre tiene coagulación normal. Es decir que el padre no tiene la hemofilia. Es normal. ¿Ya? El papá, ¿qué es? ¿XX o XY? Claro. XY. ¿No? Entonces, claro, ¿no? El papá no tiene ningún gen recesivo que le cause la hemofilia. No, no tiene nada. En cambio, la mamá, ¿qué dice? La mamá, la esposa es portadora. Ah, si es que es portadora, entonces en uno de sus cromosomas tiene el gen recesivo. Mira, acá está. El gen recesivo, HD hemofilia. ¿Ya? Es portadora. Pero cuando es portadora, solamente en un cromosoma lo tiene. ¿Ya? Bien. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la proporción de que en la descendencia uno de sus hijos padezca de hemofilia? Entonces, simplemente hacemos el cruce. Mujer varón. Ahí está. Ya está. Ya está. ¿No? XX limpia. No tiene ningún gen recesivo. Sana. Mujer sana. Acá. XX, mujer portadora. Otra mujer portadora. XY limpio. Varón limpio. ¿Ve? No hay ningún gen recesivo. Y acá sí. Mira. Acá sí, ñañitos. Acá sí. ¿No? Este gen exacto. Este gen de aquí está heredando el gen de la hemofilia. Y como es varón, sí o sí va a tener la enfermedad. Porque no tiene otro X que le ayude con un dominante. ¿No? Si fuera aquí, acá sí no se enferma porque acá tiene un dominante. Que se sobreentiende, ¿ya? Muy bien, Janeni. Muy bien, Nayot. Muy bien. Entonces, aquí la respuesta en la primera generación sería que uno, uno de los cuatro, padece hemofilia. Uno de los cuatro hijos. Si me diría solamente, ¿cuál es la proporción de que en la descendencia uno de sus hijos varones? Si me diría uno de sus hijos varones, entonces solamente iría acá. ¿No? Uno de dos. Uno de dos. Pero no me está diciendo de sus hijos varones, sino de sus hijos en general. Si me diría varones, la respuesta sería uno de los dos. Pero si me dice en general de sus hijos, en general sería uno de cuatro. ¿Ya? Cuando dice varones o mujeres, cambia, cambia. Uy, ¿qué pasó? Acá ya está todo. Bueno. El enrollamiento de la lengua es una característica dominante en humanos. Cuando tú puedes enrollar. ¿Tú puedes o no puedes enrollar tu lengua? A ver, hazlo en casa. A ver, saca tu lengua. Enróllala. ¿Puedes o no puedes? Sí puedes. Si tú puedes enrollar tu lengua, es una característica causada por un gen dominante. No puedes. O si no puedes enrollar tu lengua hacia atrás, significa que has heredado genes recesivos. El que no puede enrollar su lengua. ¿Ya? Bien. Dice acá. ¿Cuál es la probabilidad de hallar hijos con capacidad de enrollar la lengua de una pareja híbrida? Acá está, mira. Híbrida. Pareja híbrida, papá híbrido, mamá híbrida o heterocigote, ¿no? Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de hijos con capacidad? Es decir, ¿cuántos hijos han salido con la característica dominante, no? Entonces acá, Mende, si hay dos híbridos, cuando me dicen una pareja híbrida, me voy de inmediato a la segunda ley de Mende. Que me dice, siempre que cruzo dos híbridos, tres de los cuatro me van a salir con la característica del dominante. Y el dominante es enrollar lengua. ¿Ya? Ahí está. Ahí está los híbridos. Ahí está, ¿no? Tres de los cuatro, ¿sí? Tres salen con enrollando y uno nada más no puede enrollar. ¿Sí? Bien. Sigamos. Once. Una mujer sana. Una mujer sana, pero que porta en uno de sus cromosomas X el gen del daltonismo. ¿Cómo es esto? O sea, es sana, pero que porta, es decir, que es portadora, ¿no? Se casa con un varón hemofílico, es hemofílico, pero con visión normal. Ojo, entonces, la mujer es portadora. Ahí está, portadora del daltonismo. El varón, el varón es normal para el daltonismo, no tiene daltonismo, pero sí tiene hemofilia. Acá está, mira, el varón tiene hemofilia, no tiene daltonismo, tiene hemofilia. Y se casan los dos. La mujer es portadora. Ahora, determine la probabilidad de que sus hijos sean daltónicos y hemofílicos. A ver, ¿habrá la posibilidad? Porque la madre es portadora, ¿no? La madre es portadora. A ver. Ok, vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos la mujer, tenemos el varón, portadora, mujer del daltonismo, hombre hemofílico. Hacemos el cruce. Ya está. Bien. Con la probabilidad de que sus hijos sean daltónicos y hemofílicos a la vez, ¿no? Acá vemos, profesora, acá no, porque solamente tiene un gen recesivo, un gen recesivo del daltonismo, un gen recesivo de la hemofilia. Sale una mujer portadora del daltonismo y portadora de la hemofilia. La otra mujer portadora de la hemofilia, ¿ya? Claro. Y acá el varón sale enfermo, pero enfermo de daltonismo. Mira, enfermo, pero enfermo de dalto, de daltonismo. Y el otro varón sale sano. Pero ¿cuál es la pregunta? Varón, no, que sea daltónico y hemofílico a la vez. Es decir, ¿podrán tener hijos que salgan con las dos enfermedades? Con las dos enfermedades, definitivamente no. 25% de sus hijos padecen de daltonismo. Acá los varones, 25% de todos sus hijos, pero ninguno de ellos presenta ambas enfermedades, ¿ya? 0%. Vamos con la doce. Te voy a quitar cinco minutos. Bien. Una mujer del grupo sanguíneo A, heterocigote. Ahí está, mira, heterocigote. Pero con factor RH negativo. O RH negativo. Así es. Ah, dos características. Si es que es dos características, es tercera ley de Méndez. Se casa con un varón del grupo sanguíneo O, una característica, IRH positivo, pero híbrido. Así me dice, ¿eh? Híbrido. ¿Ya? Determine la probabilidad de que sus hijos sean A, IRH positivos. A, IRH positivos. Acá. Acá tengo un híbrido y acá no puedo aplicar la ley del dihibridismo. Es tercera ley, sí. Porque se utilizan dos características. Pero no puedo aplicar el 9331, ¿te acuerdas? El 9331. Ah, sí, ¿no? El 9331. No, no puedo aplicarlo acá. ¿Por qué no puedo aplicarlo? Porque no son híbridos, pues. Mira, este no es dihíbrido. Es híbrido acá, pero acá no. Entonces no se cumple acá el 9331. ¿Qué tengo que hacer? Desarrollarlo. Para desarrollar este caso, tengo que mezclar, recombinar todos los genes. ¿Ya? Este gen del A lo combino con el R. A con R. Este A con el otro R. El I del O, del grupo O, lo combino. O sea, todo lo recombino. Mira, está recombinado. A con R, A con R, I con R y con R. Acá también lo recombino. Lo voy a recombinar. I recesivo con R dominante. I recesivo con R recesivo. I recesivo con R dominante. I recesivo con... Acá está. Una vez que ya recombiné todos los genes, ahora sí, con esta información, hago mi cuadro de PUNETS. ¿No? Hace un momento lo hicimos rápido, puesto que había una ley que me ayudaba. ¿No? La ley del dibridismo 9.3. Pero acá no se cumple. Entonces, tengo que hacer mi cuadro de 16 probabilidades. ¿No? Acá pongo estas recombinaciones. Vamos a hacerlo rapidísimo. Y al otro lado también. ¿Ves? Acá están los cuatro. Aquí. Y acá están los cuatro. Acá. ¿Qué hago, profesora? Ahora los uno. Este gen A con el gen O. Este R dominante con el R recesivo. ¿No? Y lo comienzo a combinar toditito. Toditito. Ya está. Tengo todo. Por ejemplo, este primero sale del grupo A y RH positivo. Mira. Grupo A porque el A es el dominante. Y RH positivo porque tiene también el gen dominante. ¿No? Este también, mira. Igualito. ¿No? Este... No, este no. Este no. ¿Verdad? Entonces, acá tengo del grupo ARH positivo, grupo ARH positivo también. Estos dos. Acá tengo del grupo ARH positivo, grupo ARH positivo. ¿Sí? Entonces, pero me dice, determine la probabilidad de que sus hijos sean del grupo A y RH positivo. Ah, entonces solamente voy a marcar los del grupo ARH positivo. Acá hay uno. Acá hay otro. Acá hay otro. Y acá hay otro. ¿Hay otros más? Ya no hay. Son cuatro. Cuatro de los 16 que han salido van a tener el grupo A y ser del RH positivo. ¿Ya? Este es del grupo O. Este... Todos estos de acá son del grupo O. Estos son del grupo A, sí, pero no son positivos. Mira, son negativos. Entonces, la respuesta es cuatro de 16. Profesora, pero no hay cuatro de 16. No hay cuatro. Muy bien, yañita. No hay cuatro de 16, pero hay uno de... Uno de cuatro, ¿no? Uno de cuatro. Muy bien, claro que sí, ñañita. Una más, ¿ya? Una más, por acá. Esta es otra tercera ley. Otra tercera ley. Lo voy a hacer rapidito. Pelo oscuro y el color marrón de los ojos. Pelo oscuro, pelo negro, y el color marrón de los ojos son dominantes. Sobre el pelo claro es recesivo y los ojos azules también son recesivos. Entonces, ya sé que los oscuros son dominantes y sé que el pelo claro y los ojos azules son recesivos. Un varón de pelo oscuro y ojos marrones, pero dihíbrido. Oye, esto me parece fácil. Bueno, esperemos que sí. Dihíbrido. O sea, híbrido para el color de su pelo y también híbrido para el color de sus ojos. ¿No? Dihíbrido. Ajá. Tiene un hijo con una mujer de pelo claro y ojos azules. Oye, si es de... Ah, no, acá ya no me va a ayudar esto. Porque si es que es del pelo claro, es homocigote recesivo. Si es que es ojos azules, también es homocigote recesivo. La mujer. Ah, bueno, yo pensé que era dihíbrido, dihíbrido, ¿no? No, pero es dihíbrido y homocigote recesivos. Entonces, tengo que hacer lo mismo, ñañitos. Voy a mezclar, voy a recombinarlo de aquí y voy a recombinarlo de acá. Lo recombinamos y queda así, ¿no? N, M, los dos dominantes, N, M, todas las combinaciones. Hago mi cuadrito, lo coloco las recombinaciones y acá tengo mi resultado. Mis 16 probabilidades. 16 probabilidades. Ya está. ¿Qué me preguntan? ¿Cuál es la probabilidad de que el hijo tenga el pelo claro? Pelo claro, pelo claro, pelo claro, pelo claro. Ah, así, así, pelo claro. Y los ojos marrones. Ojos marrones es causado por genes dominantes, ¿ya? Pelo claro y ojos marrones. Todos los de aquí tienen el pelo oscuro. Ah, pero los de aquí tienen el pelo claro. Pero los ojos deben de ser marrones y solamente son estos. Pelo claro, ojos marrones, ¿no? La tercera ley, en sí, ñañitos, es más compleja de resolverlo porque tengo que recombinar los genes y el cuadro es más amplio. Pero sí hay que tener bastante cuidado de no equivocarnos, ¿no? Muy bien. Ok, y vamos con, es 4 de 16 igual, pero como no hay 4 de 16, se marca 1 de 4, ¿ya? Claro, 1 de 4, ¿ya? Bien, ok. Juan, que tiene una visión normal para los colores, si tiene la visión normal Juancito, significa que no tiene daltonismo. Se casa con Elvira, pero Elvira tiene ceguera para los colores rojo y verde. ¿Cuál es la probabilidad de que esta pareja le nazca un hijo varón? Ah, 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 mira, que le nazca un hijo varón, acá te dice, que le nazca un hijo varón, que herede la ceguera para los colores rojo y verde, ¿ya? Bien, entonces, ahí está Juancito, Juancito es normal, pero Elvira es daltonica, ¿no? Elvira lo tiene en los dos, porque si es que Elvira es daltonica, significa que los dos genes recesivos están en los dos cromosomas X. Porque si solo tuviera uno, fuera solo portadora, pero me dice que es ciega para el rojo y el verde. Hacemos el cruce, ahí está, hacemos el cruce, ñañitos, ahí está, ¿ve? Ahí está el crucecito, acá, XX mujer, mujer portadora, aquí, otra mujer, mujer portadora. Vamos por abajo, acá varón, pero el varón, este varón es daltonico, este varón es daltonico. Y el otro varón, oye, los dos varones son daltonicos. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que esta pareja le nazca un hijo varón que herede la ceguera para todos, ¿verdad? Todos. Persona, pero si son todos, ¿cuál sería la alternativa? Ayúdame, ayúdame a ver tu matemática, ñañito. Si son todos, ¿cuál sería la alternativa? Todos los varones son daltonicos, mira, el de acá y el de acá. Los dos únicos varones, las dos únicas, claro que sí, está mente brillante. Claro, 100%, dos de dos, dos de dos, vamos a simplificar y es uno, ¿ya? Bien, ok. Acá como estamos, bueno, creo que hasta ahí nomás te voy a dejar descansar, pero acá está resuelto, mira, lo vamos a hacer rapidísimo. Un hombre del grupo sanguíneo A, hombre, acá está el hombre, hombre del grupo sanguíneo A, pero la mamá de este hombre, mamá, es del grupo sanguíneo O. Se casa con una mujer del grupo sanguíneo B, pero el papá es del grupo sanguíneo O. Como los abuelos son del grupo sanguíneo O, papá y mamá son heterocigotes, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que le nazca un hijo con el mismo tipo de sangre de la abuela paterna o el abuelo materno? O sea, ¿qué probabilidad hay de que tengan hijos del grupo O, no? Y es un 25%, porque son dos híbridos, ¿no? Si son dos híbridos, hay un 25% que presentarán sangre del grupo sanguíneo O. Y 25% es uno de cuatro, ¿ya? Bien, ñayitos, entonces te dejo ahí en la número. Sí, 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 sí. Me van a matar acá. Bien, acá este es este... Sí, ok, ok. Le dejo esto, les dejo esto para que descansen un ratito. Ahí ya está resuelto, te lo voy a mandar, ¿ya? Ya solamente faltan dos más, ¿ya? Bien, te dejo descansar algunos minutos, ñaño, si no te me va a dar un colapso. Bien, cuídense. Gracias, gracias. También bendiciones. Chau, chau. Cuídense. Gracias.